El señor Alberto Sánchez Guillermito, el cual viene a celebrar también los 60 años de su abuela Vamos a entrevistar a una de las personas que más han sido solicitadas aquí en la fiesta Acaba de llegar de Nueva York, en el cual estuvo en una pequeña gira promocionando su último perfume Yolanda Herrera, y bueno, acaba de ser acto de presencia Si queremos preguntarle su hermana, su hermana querida Su hermana querida Y queremos que ella nos cuente algo, un anécdoto, algo bonito que ella sepa de mi papá Bueno mi amor, mira, lo bonito es todo Es un ser extraordinario, precioso, es el hermano, es el padre, es el todo Para mí desde pequeña siempre lo tuve fue él Entonces pues me siento muy emocionada y muy contenta de estar en sus 60 años Aunque ya a última hora prácticamente no podía venir por razones De problemas Pero aquí estamos Y pidiéndole a Dios y a la Virgen que nos los dé por muchísimos años más Muchísimos Ahora un entrevistado muy especial Que es su nieto mayor ¿Ok? Jesús Este es el que le echa broma, el que se lo lleva para los dedos de pelota Y el que siempre echa broma Papá, dale un mensaje a tu abuelo Dile algo bonito a tu abuelo que está cumpliendo 60 años Abuelo Yo les deseo que sean muy felices Cumplan más años y más años y más años y más años Gracias papá Acaba de llegar el teniente Gustavo Zulvaray Que vamos a traer para acá Para el coronel, lo degradea teniente Digo bendición Yo te bendiga ¿Cómo se sienten en el talco de nosotros compartiendo hoy los 60 años de viejo? Bueno, sumamente orgulloso y agradado de venir a acompañar A mi hermano político Que más de hermano político Es un hermano consanguíneo A quien quiero muchísimo y respeto Porque es un hombre admirable y un padre ejemplar Mire, en esa época cuando usted era teniente que le echaba bastante vaina a mi papá ¿Usted no recuerda una anécdota de esas que le hayan quedado de cuando usted estaba empezando su carrera? Una de esas tantas vainas que le echó al viejo en aquellos años 60, 50 Sí, una vez que me vomité en el carro de él Y él como es tan amable, bueno, me limpie con la corbata Ok Mucha risa Que no haga mucha risa Y menos en aquel momento Claro Ok, vamos a seguir buscando entonces gente para la entrevista también La sobrina, la sobrina querida La sobrina querida, ¿cómo estás? Bienvenida Bienvenida a la fiesta Gracias ¿Cómo te sientes mi amor? Estando hoy acá en la celebración de los 60 años de tu tío Bueno, no podía dejar de venir nunca a la celebración del cumpleaños de mi tío Más querido y más bello Y deseándole todo lo mejor porque él se lo merece Y estoy esperando que bueno, que se celebre en los 70, los 80 y muchos más Mira, nosotros queremos hacerte una pregunta a ver si tú adivinas Si tú adivinas te vas a ganar un premio sorpresa A las 10 en punto estamos esperando la llegada de mi papá Él va a entrar por la puerta que está al fondo Lo va a traer mi mamá Y hay muchas personas que están pendientes de la reacción que él va a tener en el momento en que él llegue ¿Qué crees tú? ¿Que se va a poner a llorar? ¿Que se va a echar a reír? ¿Que se va a hacer pipi en los pantalones? Yo creo que se va a poner a llorar ¿Pero no crees que se haga pipi? No, no creo que se haga pipi ¿No crees que se haga pipi? No, no, no Pero si al pasar de los 60 años ya lo hubiera usado sin pipi con facilidad Pero si usa segurex o no No hay problema Ok, ella cree que se va a poner a llorar cuando llegue Entonces vamos a cortar en este momento Y vamos a esperar a que sigan llegando los invitados esta noche, ok ¡Gracias! 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 Es un gran regreso. 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 Es un gran regreso.